Bueno, hemos hecho las lecturas que toca este domingo. Si hubiera sido el tiempo de Pascua, las lecturas seguramente hablarían más de la Eucaristía. Pero el pueblo cristiano tiene que alimentarse de la Palabra de Dios. Y hoy nos toca, estos textos se nos hablan de tragedias humanas. Porque si además de ser viuda se le muere el Hijo único, ¡qué gran tragedia! ¿Veis que tenemos el Cidio Pascual? La Pila Bautilmán. Si estáis aquí en torno al altar para hacer la Eucaristía, es porque un día fuisteis bautizados. Fuisteis incorporados al Cuerpo de Cristo. Y porque sois miembro de la Iglesia, podéis participar del Sacramento de Vida Eterna. Pero para ello, hay que alimentarse día a día. Hay que cuidarse día a día. Y Natalia, aunque mire hacia el público, dice que sí con la cabecita. Pues sí. Os dije que mi mirada es allí, no al pueblo. Bueno, pues decía que hay que alimentarse. Hay que cuidarse. Si tenéis un perrito, lo tenéis que sacar para que haga sus necesidades. ¿No? Si tenéis una planta, tenéis que regarla. Y vais a la escuela para cultivaros, para ir creciendo. No sólo en estatura, sino también en cultura. Pero hay que, como se dice, hincar los codos. Hincar los codos. No basta tener libros. Hay que leerlos. Vuestros papás, en las reuniones que hemos tenido, y en el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp hoy día también sirve para esto. Bueno, pues han manifestado que a veces han tenido dificultades, bueno, más que dificultades, han manifestado que hay gente, que hay otras familias, que casi se burlan de ellos, porque vosotros hacéis la primera comunión. Bueno, bueno, los vamos a respetar. Pero sabéis que no os va a ser fácil a vosotros tampoco ser buenos cristianos en este mundo en que vivimos. Por esto necesitamos cultivarnos. Necesitamos orar. Necesitamos leer buenos libros. Por cierto, yo regalé a vuestros papás un libro que se llama La Alegría del Amor. No sé, espero que lo vayan leyendo, no que lo tengan en la mesita y se llene de polvo. Hay que cultivar. El Papa Francisco en este libro dice que en el matrimonio, en el matrimonio tiene que dialogar. pero para dialogar tiene que cultivarse porque hablar de cosas intrascendentes cansa. Hablar del tiempo cuando nos encontramos con alguien en el ascensor. Yo he de ver, el ascensor, esto no edifica a la pareja. Lo que edifica es tener algo en común que compartir y sobre todo las buenas lecturas, las experiencias, las vivencias. Entonces, algunos de nuestros papás han manifestado que por la noche suelen compartir sus vivencias. A ver cómo le ha ido a cada uno. ¡Qué bonito! Esto edifica el matrimonio. Y no se cansa uno de dialogar, de hablar de aquello que ha vivido, de aquello que le ha impresionado. También, en algún momento dado, nuestros papás han dicho que les ha ido muy bien el que vosotros quisierais la primera comunión. Porque así, no sólo han recordado, sino que han ido aprendiendo cosas y que han recibido, bueno, espero que lo que hayáis recibido lo vayáis cultivando. Porque si no lo cultiváis, se va a pensar con la planta dentro de éste. Esto es lo que deseo a todos los que habéis venido hoy acompañando a estos amigos. Que os cultiveis, que no os amandoneis. Es muy importante, espiritualmente cultivados. Y si Dios ha tocado el corazón nuestro con la gracia de la fe, también cultivar esta fe. Hay mucha gente que no cree, pero que tiene su espiritualidad. Alabado sea el Señor. Porque la espiritualidad es esencial al ser humano. La vida debe cultivarse. Y no hay mayor alegría que el poder darnos, el poder amarnos, el poder servir, el poder entregarnos. ¿Sabéis? Yo les hice una pregunta a vuestros papás. Les pregunten, cuando el sacerdote dice en nombre de Cristo, haced esto en memoria mía, ¿qué quiere decir? ¿Sabéis que vuestros papás acertaron muy bien la respuesta? Me dijeron que había que amar como Cristo los amaba. Que había que entregarse como Cristo se entregó. Esto es la Eucaristía. El que vosotros hoy toméis el cuerpo y la sangre de Cristo, esto tenéis que hacerle memoria suya, es decir, como Él se os entrega, vosotros también entregamos como sabéis vosotros. bien, como me escucháis con tanta atención, yo seguiría, 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 pero hay que terminar. Hay que seguir para cuando llegue el momento tan importante el que vosotros, niños y mías, toméis vuestra primera conversación. ¡Gracias!